En otro vídeo sobre los hornillos os comenté que más o menos me funcionaban igual uno de la marca Autat que uno que era más pequeño de BRS de Titanic. ¿Os acordáis del de BRS? Este es el de la marca Autat, Lixada, marcas varias. He estado probando uno estos días que me ha sorprendido por varias razones. Se trata de uno de la marca APG. Como veis tiene un tamaño un poco más grande, pero tiene mucha potencia de fuego y es muy silencioso. Así que vamos a probarlo y tomarnos un café. Este diseño hace que el viento le influya menos y sea más eficiente. Hornillo de titanio BRS. Muy, 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 muy pequeño. Eficiente para el tamaño que tiene, precio muy correcto. El más funcional pero el más pesado es el de Autat o Lixada, como lo queráis llamar. Y por muy poco más podemos optar por una marca más especializada como es APG, el cual nos hace un hornillo de unos 100 gramos que ocupa un poco más, pero la calidad es excelente. Y el resultado a mi me encanta. Primero por el, como os he comentado, el ruido, que es muy bajo, la eficiencia es muy buena y además, como habéis visto antes, el detalle de que el fuego esté un poco cubierto los laterales hace que sea más eficiente y el viento moleste menos. A disfrutar del café.